Es un tren eléctrico que va de Norte a Sur, ¿hacia dónde arroja el humo? No lo arroja, no sé, porque soy eléctrico Le sopló Ay, ni idea, el cielo No te sopló ¿Qué? No, no sé No, siempre siguen los chistes El mango Tú ya sabes A ver, díganle Hacia atrasito Sí, hacia atrás Hacia el sur ¿Seguro? Para atrás Sí, seguro De Norte a Sur ¿De Norte a Sur? Hacia el Este ¿Seguro? Hacia el sur, ¿no? Creo ¿O no? Hacia el sur ¿Va de Norte? Pues hacia el Norte Hacia el Sur ¿Seguro? Sí ¿Va de Norte a Sur, eh? Ah, Norte Eso es ¿A Norte? El Norte, ¿no? Seguro Otra vez No va hacia atrás el humo Porque no hay humo Porque es un tren eléctrico Es eléctrico No tiene humo Excelente Tú sí sabes Ella se supo las tres respuestas Ah, no, no, Mane No, este, saca el humo Porque es tren eléctrico ¿No? Hacia ningún lado Porque es eléctrico Efectivamente Qué listo eres Hacia eléctrico